que onda su cremas como están regresamos como les cayeron las vacaciones como han estado y regresa el américa al azteca inicia la temporada en nuestra casa y vamos contra pachuca todas estas vacaciones se ha manejado el nombre de jugadores que llegan o que salen del club de posibles jugadores que lleguen o que salgan del club se ha manejado mucho el rumor de nico castillo ahora el rumor de carlos vaca y el único lugar donde pueden seguir la información sobre los transfers sobre la actualidad del fútbol de estufa es en one football porque les informarán cada instante si llega a pasar algo con las altas o las bajas del club américa recuerde lo one football es completamente gratis está disponible en todas las tiendas de aplicaciones aquí abajo les dejo el link para que descarguen la aplicación muy buenas las vacaciones después de ser campeones festejamos como locos lo disfrutamos mucho que gran fin de año tuvimos redondeado por todos lados la verdad el torneo pasado fue uno de los torneos más intensos que hemos vivido en nuestra casa los arrimados la goleada pumas todo eso hay que recordarlo porque fue una de los semestres más intensos que hemos tenido en años pero ahora hay que tomar nuevos aires y hay que tener la mirada fija hacia el bicampeonato esa es la intención de todos dentro del club y la afición ya pasaron dos jornadas y el américa empezó en la jornada 2 contra el atlas en un gran partido donde no sufrió la campeonitis esa famosa campeonitis en la américa se ve que no bajó el nivel y va a seguir compitiendo en busca de otro título más lo mejor de la primera jornada de la américa la jornada 2 de la liga que anotó henry importantísimo porque es uno de los delanteros y que tiene que marcar constantemente goles y el otro cecilio domínguez se rumora que ya casi es un hecho que se va independiente de argentina hay que esperar aún nos metieron un gol tremendo gol de osvaldito martínez no se puede hacer nada ante eso se vio un equipo bien conjugado se vio un equipo fuerte y un equipo que no piensa bajar los brazos en busca de otro título ahora por fin vamos a abrir en nuestra casa ya que en la jornada 1 se pospuso el partido contra necaxa y se cambió al 5 de marzo ahora nos toca pachuca como locales pachuca se reforzó con muchos jugadores busca por lo menos calificar a liguilla algo que no ha conseguido en dos años puede ser un rival complicado siempre cuando viene la azteca trata de complicarles los partidos al américa pero vuelvo a lo mismo el américa trae un buen equipo que aunque no han llegado los refuerzos se mantiene sólido en todas sus líneas como ya lo decimos la base principal del américa se ha mantenido hasta el momento solamente ha salido un jugador que es yo corona cecilio domínguez está en veremos todavía si sale o no se maneja la idea de que ya está casi concretado el pase independiente sólo falta el hecho de que paguen porque si no pagan no van a dejar ir al jugador el jugador ha manifestado que quiere irse de la institución para jugar más minutos lo que no jugó la temporada pasada debido a que estaba lesionado y casualmente en el inicio de esta temporada ha jugado mucho y ha marcado goles entonces es como una balanza de y una gran apuesta de si se va o no se va no han preguntado por otro jugador no ha salido ningún otro jugador y en cuanto a llegadas se manejan varios nombres se estuvo manejando mucho el nombre de nico castillo mucha polémica alrededor de él ya que aquí jugó en pumas como ya sabemos en el club dicen que él sí quería venir él tenía la intención de venir pero que al final el benfica aumentó el costo del jugador por lo cual ya no estuvieron dispuestos a pagar ese incremento por el jugador nico no ha jugado mucho en el benfica ha sido principalmente banca en cuanto a llegadas se manejan algunos nombres como carlos vaca que está en el villarreal y que ha jugado poco también y que busca también minutos de cara a la copa américa un jugador de la mls que juega en el red bull hay que esperar hay varios jugadores que no han revelado los nombres pero que están en la baraja pero hay que apurarse porque ya está casi por concluir la fecha límite para la inscripción de jugadores que vienen del extranjero el américa pinta muy bien en este torneo creo que uno de los principales objetivos va a ser la copa más allá de la liga que puede conseguir otra vez y conseguir un bicampeonato el objetivo principal es ganar la copa que no se ha ganado desde el 74 entonces son muchos años sin copa y desde que volvió a estar activa la copa han sido muchos años en los que nos hemos quedado muy cerca o de plano nos han eliminado muy rápido y hemos hecho unos papelazos entonces creo que uno de los objetivos importantes ahorita es conseguir la copa y por qué no también la liga y el bicampeonato que sería algo fenomenal el américa tiene con que competir en los dos torneos también se maneja que insaurralde puede salir y que puede ir a argentina hay que recordar que está a préstamo con el equipo así que puede salir o se puede quedar cualquiera de las dos en el club dicen que no tienen prisa pero después de la salida del aines yo creo que sería importantísimo conseguir uno por lo menos o dos jugadores que reemplacen esas líneas para ser aún más fuertes y de verdad esperamos poder conseguir el bicampeonato podemos y debemos conseguirlo es un objetivo claro y un objetivo alcanzable ya saben amigos si les gustó este vídeo denle like compartan lo muy importante suscríbanse y si ya se suscribieron denle aquí a la campanita mucha gente me ha dicho que no les llegan las notificaciones cada vez que subimos un vídeo así que hay que darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y puedan ver todos los vídeos un saludo nos vemos en la cancha y vamos los cremas la madre que ganamos 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 la